Estamos junto al actual, el nuevo, bueno, el primer campeón del torneo Titanes Aurus 2018 del Gran Mostoya. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta pequeña entrevista que tengo en el programa que vale. Primero, tu sensación de estos seis días de lucha aquí en la cúpula. Bueno, primero, yo siempre estoy agradecido, de repente van a decirlo, bueno, cada rato agradece. No, pero en verdad estoy súper agradecido, tengo 34 años y tengo la posibilidad de poder seguir luchando y qué mejor que luchar cinco o seis días seguido con esta cantidad de gente que no es habitual de la lucha libre y hacerla disfrutar, yo creo que es lo más importante para nosotros porque en la medida que más gente vea la lucha libre, que más gente entienda un poco lo que es este deporte, la lucha libre tiene una posibilidad más en nuestro país para seguir surgiendo. Entonces, estoy muy contento, estoy muy, muy contento y más contento de ser el actual campeón de este torneo. Creo que la producción hizo un trabajo monstruoso para poder gastar todo esto y gracias a Dios los luchadores y el mismo público respondió al 100%. Pero hoy día, esto está conmigo, señores. Ya, y vamos a lo que va a suceder el día 13 de octubre. Ambición de vuelo, Revolución Lucha Libre en la Arena Revolución. ¡Wow! Sí, las fechas no dejan de sumarse, por lo pronto el 6 toca Legión, el 13 viene Ambición de Poder de Revolución Lucha Libre en la Revolución. Hay una sorpresa increíble, esta semana salen los Versus, yo creo que les va a encantar. Y ya por ahí el 27, si no me equivoco, nos está drogando en Impacto y Kiss. Sí, es el primer aniversario de los... El primer aniversario de ellos y la cartelera está monstruosa. Hoy día me di cuenta de la cantidad de giles que vamos de aquí para allá. Lo va a estar más que monstruoso. No, nada, gente, siga viendo Lucha Libre, siga consumiendo. No apoyen, disfruten mucho. Es totalmente diferente. Gracias a ustedes muchachos. Disfruten chicos. ¡Pum! ¡Pum!